Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero yo es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica. Una mirada a Oaxaca. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa de charlando.com. Para mí es un gusto que nos acompañen en este programa. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de nuestra cadena informativa, que es Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. También a través de la página de SMC Superación TV, donde ustedes pueden ahí disfrutar de todos nuestros programas. Recuerden, recuerden entrar a nuestra página de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Ahí se van a enterar del acontecer día a día en las noticias en Oaxaca, México y en el mundo, porque ya saben que tenemos corresponsales, que por cierto les enviamos saludos. En Argentina, Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivia, en Azerbaiyana Magir y en Honduras, nuestra querida amiga Celeste. También muchas gracias a los países donde nos retransmiten directamente. Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Bolivia, Honduras, Chicago, Nueva York, Málaga, España y por supuesto Argentina. Muchísimas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas. Pues el día de hoy las tengo a una gran sorpresa, un gran cantante, un gran talento joven. Ustedes ya lo van a poder ver en un momentito más y por supuesto que nos va a estar interpretando una melodía para que ustedes pues se queden ahí con el gusanito y lo empiecen a seguir y lo empiecen a buscar en sus redes sociales. Él es Carlos Fallez. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Montse? Yo muy feliz de estar contigo en esta mañanita, arrancando la semana, lunecito y pues nada, yo encantado de estar contigo esta mañana. Oye, Carlos, platícanos. Te vemos muy joven. ¿Cuántos años tienes? Treinta y cinco. Ay, sí, ya veo, se ve muy muy joven y muy talentoso también. Ya tuve la oportunidad de ver ahí algunos de sus trabajos que tuvo bien compartirnos nuestro querido amigo Gabriel, al cual también le enviamos un saludo, Gabriel, y un abrazo, de verdad. Es todo un caso ese de Gabriel. Ustedes ya lo conocen en el programa de Románticamente. Ya ven que eso es muy simpático y de repente como que parece que le sobra mucho la energía, ¿verdad? Pero así es él. Y nos encanta que nos ponga en contacto con gente tan talentosa como en tu caso, Carlos. Carlos, ¿de dónde eres originario? Yo soy de México, Distrito Federal. Bueno, ya no es Distrito Federal, ¿verdad? Pero bueno, sí, de la Ciudad de México. Perfecto. Y ahí es donde tú empiezas a tener este gusto por cantar y empiezas ahí a desarrollarte también. Sí, 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 sí. Todo ha sido aquí en la Ciudad de México. Mis inicios y vaya, todo. O sea, toda mi carrera hasta el momento, viviendo en la Ciudad de México y presentándome en varios escenarios importantes de aquí, de la ciudad y en otros más que ahorita te comento. Ah, muy bien. Oye, ¿y a qué edad te empezó a ti esto de, ay, quiero cantar? ¿De cómo, cómo? ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad te surgió este gusto? No, bueno, lo que pasa es que yo soy licenciado en comunicaciones. Soy comunicólogo y después de la universidad decidí darle una oportunidad a la voz porque yo veía que había algo por ahí interesante. Empecé a tomar clases. Tomé clases. La primera, la primera clase que tomé, o los primeros acercamientos ya como más profesional fue con Vico Rubín, que fue mi primera academia. Ahí estuve con Irma y con Vico y pues ahí con todos los chavos de Código Fama, con todos los chavos, fue que me tocó tomar clases y luego ya empecé a tomar clases particulares cuando ya, cuando ya había llegado a un nivel en el que ya no podía, siempre me pasa, yo creo que a todos, ¿no? O sea, cuando te llegas a un nivel en el que ya sabes que ya no vas a pasar de ahí en esa distinción, entonces tienes que evolucionar hacia el siguiente nivel, ¿no? Y entonces así con maestros ya, ¿cómo se llama? Personalizados, ya se dedicaron más hacia mi técnica personal, más hacia mí, ¿no? O sea, más personalizado. Y entonces, pues, mi rango lo subieron, me dieron muchas técnicas y, pues, bueno, como soy cantante de beat, yo soy cantante de música, de la música. O sea, yo no te puedo decir, es que siempre nos quieren como tipificar en un men, en un género. O sea, es que tú cantas esto. Ah, ok. Entonces, si nada más canto esto, no puedo cantar este mariachi. O no puedo cantar, no sé, rock o salsa. Ajá, ajá. Pero eso no es así. O sea, es más bien los cantantes, yo creo que deberíamos de poder ser capaces de cantar en muchos géneros. O sea, multigénero deberíamos de ser. No me gusta llamarlo versátil porque cuando lo llamas versátil como que suena de menos nivel y como que no... Como que le restas un poquito de calidad a lo mejor a cada género cuando dices que puede ser versátil. En cambio, cuando pueden ustedes de alguna manera incursionar o hacerlo en diferentes géneros, a lo mejor sin encasillarse, porque de repente pudiera pasar esto, ¿no? Como que ya uno los ubica y los va encasillando. Pero no sé si también es porque el cantante así no los haga ver o nosotros los empezamos. Nosotros como público también de repente como que los empezamos. Ah, es esto, es esto. Y ahí los dejamos. Y a lo mejor ustedes los cantantes dicen, ah, bueno, es que el público ya me ubica aquí y pues de aquí ya no me muevo, ¿no? Eso pasa mucho, pero pasa porque el medio es así y porque la industria es así. No porque nosotros, es que, es como también, es que ¿cómo te vendo? O sea, por ejemplo, todos los bookings o los managers, es que ¿cómo te vendo? ¿Qué haces? ¿Qué cantas? Bueno, música, sí, pero tenemos que enfocarnos en algo para poder, pues sí, obviamente como producto, ¿cómo te vendo? Entonces, independientemente de que uno pueda cantar varios géneros, sí se tiene que abocar como a uno en específico y después empezar a abrirse hacia otros, pero que sí sepan que eres como, ah, pues este cuate canta esto, ¿no? O sea, es más bien por ahí. Entonces, yo soy cantante de Big Bang Jazz. Desde que arranqué mi carrera yo canto Big Bang. Y el primer disco que grabé en mi historia artística, pues este, se quiso hacer de Big Bang. No se hizo, se hizo en Bossa Nova con Jazz porque el productor, el productor tuvo mucho miedo en ese momento de sacar un disco de Big Bang, como yo se lo pedí. Entonces, lo que hizo fue, bueno, no, es que hay que irnos a algo más comercial. Le dio miedo. Entonces, este, yo no supe ni por qué, porque yo lo contraté para que pudiéramos sacar un disco de Big Bang para eso. Eso fue lo que yo le pedí. Pero bueno, entonces el caso es que se hizo Jazz con Bossa Nova, estuvo rico, estuvo interesante, pero no me complació porque yo no quería eso. Entonces, fue como el primer experimento o el primer acercamiento profesional en mi carrera, este, con ese primer álbum en el que hicimos esa fusión, ¿no? Jazz con Bossa Nova. Y luego el siguiente álbum ya lo hicimos totalmente, ¿cómo se dice? Inclinado o totalmente dirigido al Big Bang. Oye, en el primer álbum, ¿eran covers o hubo temas inéditos? Hubo temas inéditos y fíjate que te voy a, este, te voy a comentar o te voy a corregir porque, este, se dice mucho que es covers. Covers, cuando cantas, cuando cantas canciones, temas famosos, temas conocidos, y les haces arreglos originales, se llama versiones. Ah, ok. Es que ahí han confundido mucho al público. Entonces, es como, cuando tú cantas un tema en el arreglo original, idéntico al original, y eso sí es cover, pero cuando tú le haces un arreglo original con todo, este, vaya, haciéndole un arreglo original, ya son versiones. Entonces, hicimos, este, varias versiones de, en este género, que te digo que es Bossa Nova con jazz. Este, en ese álbum está, por ejemplo, Mi Corazón Canta, ¿no? de Enrique Guzmán. Está, está, hasta que vuelvas, está My Way, y está, otra que ahorita no me acuerdo. Ah, me está gustando, este, del pirulí. Entonces, y las demás son inéditas composiciones de, que me, que me dio, este, Charlie Sánchez. Entonces, este, y ya, y, y ese fue el primer álbum, que bueno, que también lo pueden escuchar en, en Spotify, o sea, todas, toda mi discografía está en, en todas las plataformas, ¿no? Este, y si quieren escuchar ese primer álbum, pues, está muy bonito. Luego, después, viene, eh, el segundo, ese, ese, este, ese fue totalmente, eh, hacia la, hacia el Big Bang, con los grandes éxitos. Ese, para que veas, sí, covers, porque ese sí, con los arreglos originales de Sinatra, de Dean Martin, eh, cantamos, eh, los, los más grandes temas de, de Frank Sinatra, de Dean Martin, y, y de, y de, de Bobby Darin. No, Nat King Cole. Entonces, eh, ese disco, completo, menos, una canción, que fue, Hasta que vuelvas, en Big Bang, porque en el primero, hicimos Hasta que vuelvas, pero, con Jazz Bossa Nova. Y luego volvimos a grabar, Hasta que vuelvas, pero ahora fue, en Big Bang. Entonces, ese disco, Big Bang, Elegance, volumen uno, este, que es el, es el segundo. Y luego, ya, eh, entramos al, al tercero álbum, eh, porque he estado grabando muchos, muchos sencillos, por aparte, ¿no? Entonces, álbums, así, de estudio, esos, esos tres que te voy a mencionar. Entonces, el tercero se llama Bernouille Sonidos del Jazz. Y este Bernouille, eh, es totalmente producido por mí, lo acabamos de lanzar hace, en, marzo, no, no, pero marzo, no, no, no. Mayo, mayo. Apenas, no tiene mucho. Exacto, sí, no, no, acaba, acaba de salir, está, está recién salidito del horno. Y, eh, bueno, Bernouille Sonidos del Jazz, que ahí sí, produzco todo el álbum, todo el álbum es, este, eh, los temas los elegí yo, todo lo, 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 este, lo produje desde cero. O sea, yo elegí los músicos, buscamos el, el, el arreglo que fuera el adecuado para, para cada canción. Pero todo, todo tenía que ser Big Bang, ahora sí. Ajá. Entonces, este álbum es absolutamente Big Bang, y, este, y estoy muy contento porque tengo colaboraciones importantes en este álbum, como con la Big Bang Jazz de México, con una canción, eh, que se llama Aventura. Y, este, y te la voy a, más o menos, a cantar para que te acuerdes cómo se llama, cómo va, ¿no? Este, fui una aventura más en ti, un pasatiempo por vivir, solo fingiste amor, y mientras yo confiaba en ti. ¿No? Esa, esa, esa canción que tú a lo mejor recuerdas de, este, la cantó Cairo, la cantó el grupo OK, y la cantó Luis Enrique, ¿no? En los noventas. Esa canción, la hicimos arreglos, este, exclusivos y especiales en Big Bang, con la colaboración de la Big Bang Jazz de México. Y, entonces, se fue a Swing, ¿no? Y, la verdad, está, está muy bonita, se la recomiendo mucho, este, y está en Spotify para que la escuchen. Y, luego, tenemos una colaboración con Aranza, que es una gran artista. Ah, sí, con ella grabaste Bésame Mucho, ¿no? Si no me equivoco. No, grabé Bésame Mucho, lo canté en su programa en vivo, cuando me hizo favor de invitar a, este, a Noches en Vela, que estuvo padrísimo, porque me invitó para, este, para el festejo de Año Nuevo, de este año, ¿no? O sea, para, noche de gala, así fue. Entonces, fue una noche de gala en la que me invita para festejar el inicio de año, y tuve la oportunidad de cantar con ella. Tuvimos muy bonita, este, comunicación, química padrísima, de colegas, de amigos, y, y, y las cosas se dieron. La invité a cantar un tema que yo tengo ahí. Le dije, oye, ¿a ti te gusta la canción de All The Way, de Frank Sinatra? Me dijo, ay, me encanta, está bien padre. Ella canta Big Band también. Pero siempre, siempre la han conocido por cantar baladas, ¿no? Baladas de novelas. Entonces, este, ella, grandes baladas de grandes novelas. Y, bueno, también canta mariachi y Big Band. Entonces, te digo que es como, como esa, pero es, es, en lo que, en lo que suene muy parecido a lo que nos dedicamos. Tampoco es, oye, es que ahora canto bachata. Pues no. Claro, lo dejan. No, o sea, el mariachi con el Big Band y con este, y con, ¿qué te había dicho yo? Baladas, pues por supuesto que van de la mano, van ahí, ¿no? Entonces, padrísima la canción. Yo tuve la fortuna de esta canción de All The Way, que seguramente, a lo mejor se acuerdan. Y si no se acuerdan, se las canto más o menos. Va como, when somebody loves you, it's no good unless she loves you, all the way. Happy to be near you, when you need someone to cheer you, all the way. Ok. Pero esa canción, esa canción es, este, la hice en español. Entonces, es, cuando alguien te ama, no es verdad si no te ama, hasta el fin, ser feliz contigo, que nos unirá su destino, hasta el fin. ¿No? ¡Guau! Entonces, esta canción en español, bueno, pues se hace única, porque, este, pues yo soy el único que tiene esta, como, autorización, ¿no? Me puse en contacto con la editora. Para los que no saben cómo funciona este mergetengue. Sí, es todo un trabajo, el que ustedes tienen que hacer para poder hacer esto, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, ahí te va. Por una burocracia. Es, es otra, sí. Algo así como dijiste, sí. Sí. Entonces, este, pues, ¿qué pasa? El compositor tiene que registrar sus temas, ¿ok? El compositor americano registró sus temas en copyright, pero aparte, para que le pudiera llegar al artista que él deseaba, que en este caso fue Sinatra, registraron su canción en una editora. Esa editora es la que se encarga de darle al autor sus regalías. Claro. Para que sepan más o menos cómo funciona. Entonces, cuando tú adaptas una canción en otro idioma, tienes que pedir autorización a esa, a la editora, para que le diga al autor, oye, mira, está esta versión, tan, 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 ¿cómo ves? Entonces, yo tuve la fortuna de que me dijeron, sí, aprobada, perfecto, bueno, entonces ya tengo la aprobación. Y luego, pagamos los derechos de comercialización de la música para poder, este, vaya, explotar la obra en todos lados. Entonces, Aranza y yo tenemos este tema hasta el fin, para que nos escuchen en cualquier plataforma, ¿no? Spotify, Deezer, bla, bla, bla. Cierto. Exacto, sí, entonces, la verdad quedó muy bonita, o sea, y es, yo se la recomiendo muy cañón, porque es, es algo que no van a poder escuchar más que conmigo y ella, porque no existe otra versión en español de esta canción, es autorizada por los autores originales, ¿no? Entonces, sí, se hace muy especial, yo se la recomiendo mucho, ya pronto estaremos haciendo un videoclip, pero, este... Próximamente, y ojalá nos des, nos des la exclusiva de tu videoclip para que lo podamos estrenar aquí en Corporativo de Medios. Sí, claro que sí, y, este, con mucho gusto, ahora que la pandemia nos deje, con mucho gusto. Entonces, este... Bueno, y luego tengo otro tema que también adapté, es que la mayoría, te digo, todo este disco nuevo, de Bernoulli Sonidos del Jazz, lo produje, lo adapté, lo arreglé, lo... Todo, todo, todo está hecho por mí, y mi productora, y entonces, eh... Tengo un tema también con Sandy Domínguez, que es la, la hermana de Fela Domínguez. Eh... Y ella, cantamos algo tonto, eh... Something Stupid, que seguramente te recordarás como... Tan, 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 tararara, ¿no? Sí. Tan, 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 bueno. Entonces, nosotros la cantamos en español, hacemos un dueto, la verdad está, está muy bonito, con arreglos de Big Bang, pero Big Bang R&B, una fusión muy interesante que pudimos hacer. De hecho, a mí me gustan mucho las fusiones. Entonces, en ese disco van a poder escuchar Big Bang Funk Disco, van a poder escuchar Big Bang Blues Gospel, y Big Bang Jazz, ¿no? Wow. La verdad es que está muy, muy coqueto ese disco, se lo recomiendo mucho. Yo creo que hasta ahorita, bueno, no creo. Es el mejor de mi carrera hasta el momento, y este... y bueno, tengo otros muchos... A ver, que te sientes más contento, a gusto, pudiera decirte que es este disco. Sí, total, absolutamente, porque yo... Eres tú totalmente en este disco, o sea, está la identidad de Carlo en este disco. Sí, cañón, cañón, desde mis adaptaciones al español, que van a... O sea, todo lo que van a escuchar, siempre yo busco darle al público cosas auténticas, originales, especiales, diferentes, o sea, que no las puedan escuchar con nadie más. Entonces, si yo hubiera grabado la, por ejemplo, esas canciones como todo el mundo las canta, bueno, pues, hubieran estado bonitas, hubiera estado padre, pero no hubiera tenido ese particular sello y estilo mío, ¿no? O sea, imagínate que, que tengan las letras, mis letras, o sea, ya es otro nivel, ¿entiendes? Es como ya, en lugar de cantar este... You'll never find another love like mine, así como va en inglés. Entonces, cantamos este... Tú, mi corazón, nunca encontrarás, mientras tú vivas, quien te ame como yo, ¿no? Entonces, este... Nos vas a dejar, híjole, con unas ganas de escucharte, de verdad, de verdad, y lo estábamos haciendo a propósito para que el público te empiece a seguir. De verdad, qué ganas de empezar ya a seguirte. Bueno, yo ya entré al canal de YouTube, todo eso, y empecé, este, a seguirte de verdad, de verdad. Me gusta, me gusta mucho. Y este... Y el público, pues, obviamente, después de ver esta entrevista, por supuesto que te van a empezar a seguir. Y por supuesto que también te vamos a tener aquí en los programas de radio digital, nuestros programas de mujeres, de solteras, invisibles. Ahí ustedes van a poder estar escuchando la música de Carlos, ¿verdad, Carlos? Sí, por supuesto, claro, no, 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 además, este, yo, pues, a mí me encantan las mujeres, así que, pues, señoritas, yo encantado de que escuchen mis temas. Escúchalo. Son muy románticos, este, también son movidos, prendidos, tienen mucha energía, o sea, independientemente de que sean muy románticos, tienen mucha energía, el Big Band es poderoso. Entonces, van a poder escuchar esa Big Band. Y en ese tema con Aranza fue una sinfónica, no solo un Big Band. Entonces, es como toda esta música que yo, bueno, siempre he dicho que nunca debe morir. Y esta música tan completa, tan vasta, ¿no? Tan rica en melodía, en armonía, en todo, ¿no? Entonces, es una, no sé, es una música que deben de, yo se la recomiendo mucho, porque ahorita nos están, pues, dando muchísimo Urbano, que está muy bien, está increíble. De hecho, yo hice un tema en Urbano, lo pueden escuchar también en Spotify, pero yo me aventuré a hacer una fusión. Entonces, yo lo que hice fue... Hay que escuchar esa fusión. Sí, entonces... Escuchen esa fusión que se llama Trap Jazz. Entonces, yo lo que hice fue fusionar el trap con el jazz, y salió algo muy interesante. Incluso es esta canción, que está misma de Fui a una aventura. Y no es la de, ¡una aventura! No, es la que te canté hace rato. Sí, la que cantaste hace ratito. Este, que es una balada pop, y esta la hicimos en Trap Jazz, así que la pueden escuchar, se llama Una Aventura Trap Jazz. Y este... Ah, y por cierto, quiero decirles que el 21 de agosto van a poder verme, pues, por primera vez, después de tanto tiempo con la pandemia, vamos a estar en el cuarto piso Show Center. 21 de agosto, vamos a estar en este gran lugar donde se han presentado grandes estrellas, ¿no? Manuela Torres, el Coque Muñiz, se ha presentado... Manuela Contona Muñiz, se ha presentado... Oye, ahorita que estás mencionando a estos grandes artistas y extraordinarios talentos que tienen ellos, a ti, ¿con quién más te gustaría grabar? Yo ya tuviste la oportunidad, y qué bonito el reto con Anza, pero ¿con quién más te gustaría grabar? Que siempre, digamos, ha sido como que el sueño de Carlos, decir, yo tengo que grabar con este cantante. No, bueno, es que... Digo, hay muchísimos, ¿no? Digo, hay mucho talento. Hay muchísisísimos, claro. De hecho, este... Mira, yo... Como tengo una voz bastante grave, o sea, es como muy profunda, Entonces, cuando canto con mujeres, se oye muy bonita la mezcla, ¿no? De mi voz y con una mujer, se oye padrísimo, ¿no? Entonces, como lo podrán escuchar con Anza y con Sandy, pero siempre he querido cantar, por ejemplo, con Guadalupe Pineda. También he querido cantar siempre con, por ejemplo, esta mujer que canta increíble. Bueno, con la Josa, con... Ah, con María José. Con Márquez. Con Márquez. Con Yuridia. Oye, sí. ¿Qué hagas algo poder escucharte con Edith Márquez? Es que, digo, ella también tiene una voz extraordinaria y junto a ti, oye, sería un dueto fabuloso. Yo creo que... quedaría muy bonito. Y con hombres, pues vaya, hay muchas voces que... Internacionalmente, yo quisiera cantar con Michael Buble. Ah, buenísimo. Eso, bueno, pues es algo, este... Vaya... No, se vale. ¿Qué tal que una de esas nos estén viendo? Y órale, ¿no? Una de esas, quién sabe, ¿no? Quién sabe, ya sabe. Fíjate, Michael Buble, Robbie Williams, Tony Bennett. Este... Que Tony Bennett, ojalá todavía no se me vaya para que yo lo alcance. Pero, este... Pero bueno, vaya, sería un sueño, ¿no? Este... Y vaya, no sé, es que... Se vale pedir, ¿no? Y en este de decir, oye, yo quisiera esto, como dicen por ahí, uno está, este... Pues, llamando a las energías, la buena vibra, o no está ahí, ¿no? Este... Diciéndolo, y a lo mejor una de esas, pues se cumple, que ojalá se fuera... Oye, y de los escenarios, ¿cuál sería el que... Para ti sería así, el máximo escenario, llegar a pisar y cantar ahí? Bueno, híjole. Mira, he tenido la fortuna de cantar en el Lunario, el Auditorio, una vez, y le tengo una cosquillita ahí porque ese día pasaron muchas cosas muy locas y no... No pudimos hacer como hubiéramos querido las cosas en el Lunario. Salió muy bonito, la gente salió muy contenta, pero yo personalmente no fui... No me compl... ¿Cómo se dice? No... Sí, no me compl... No me sentí satisfecho con el resultado. Exacto, no me sentí satisfecho con ese show. Entonces, tengo ganas de regresar al Lunario, pero ya de otra manera y este... y con una orquesta mucho más cimentada. Y, bueno, estuve en el Teatro de la Ciudad dos veces. Ahí sí estuve muy bien, muy a gusto, padrísimo. Luego estuvimos en el José Luis Cuevas, en el Museo José Luis Cuevas dos veces para clausurar el... clausurar el Festival de Jazz de Limba. y este... y... estuvimos en el Zócalo, le tengo muchas ganas de regresar al Zócalo. En el Zócalo estuvimos... nos tocó... fíjate que estuvo padre porque nos tocó hacer... bésame mucho. ¿Nos pidieron? A ver, ahí te va. Es una historia medio loca, pero así. Yo tengo la fortuna de que mi papá es mi papá manager. ¿No? Entonces, pues yo una vez así nomás le dije a mi papá, oye papá, pues este... estaría padrísimo cantar en el Zócalo. ¿Ah, quieres cantar en el Zócalo? ¿Sí? Puso a hablarle... En ese momento se pone a hablarle a sus cuates. Ajá. Oye, ¿qué tal? Total, que llegó hasta el... hasta el secretario, le mostró el tema, fue para el... Fue para el Besotón y creo que fue en el 2008, algo así. Ah, sí, 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 recuerdo ese evento. Ajá. Famoso Besotón que estuvo Vicente Fernández cerrando, este... Bueno, pues bueno. Entonces, resulta que les muestran mis temas hasta el momento que eran pop y jazz nova, ¿no? Porque no tenía yo nada grabado en Big Bang y... y pues le dicen, oye, pues sí, pero queremos... O sea, si quieres que esté tu artista, queremos que grabes... Bueno, no, queremos que hagas los arreglos para Bésame Mucho en Big Bang y entonces ahí nos tienes una semana antes del... Del evento. Del evento, este... De hecho, movieron Cielo, Mal y Tierra para que... Para que pudiera estar yo cantando esa canción. Entonces, pues literal, nos llevan, cantamos Bésame Mucho ante 40.000 personas y ahí mismo cantamos José José y cantamos mi repertorio de Frank Sinatra que estuvo bastante curioso cantarle al Zócalo eso, pero la gente reaccionó padre, estuvo bonito y mira que... Tú sabes que en el Zócalo el público es muy diverso, ¿no? Entonces... Claro, por supuesto. Es este... De todo. Pero también creo que el evento lo ameritaba, algo así, entonces... Sí, claro. Además, en el momento que yo estuviera cantando Bésame Mucho era todo el relajo y todo el... El cotorreo de... Ahora, agárrense todos y bésense entre todos, ¿no? Entonces, era como el beso... Este... Opul... No, el beso... Masivo. Exacto. El beso masivo más grande del mundo, ¿no? Para el record games. Para el record games. Oye, Carlos, y ahorita, por ejemplo, que nos estabas diciendo... Se me vino ahorita así al amento muy rápido. Nos estabas diciendo que ya vas a hacer un videoclip, nada más que pasa esto de la pandemia, que afortunadamente, al parecer, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, recordaba yo cuando nos platicabas de tu primer disco, que por ahí, bueno, pues empezaron a meter man y te dijeron, mira, por aquí, por allá, y de repente como que ya te sacaron de lo que tú querías y todo esto, que de repente es algo que a mí me pone a pensar en los artistas, bueno, ¿en qué momento dicen? ¿Sabes que esto de verdad no me gusta o con esto no voy? Porque yo creo que a todo mundo nos pasa, ¿no? A cualquier profesionista, de repente dices, no, pero pues es que esto no es lo mío, por aquí no voy y es mejor por acá y de repente acaba aún haciendo prácticamente, si trabajas para alguien, bueno, pues acabas haciendo lo que los jefes te dicen, ¿no? Pero está bien, hay veces que hay que, hay que, hay que hacer ciertas cosas que son cercanas a lo que tú querías para que el tiempo y las circunstancias te lo den al momento que, correcto, o sea, en ese momento no era el momento y, este, y ahora ya es ese momento, entonces, bueno, las cosas pasan por algo y. Ya, y ahora que viene lo de tu videoclip, ahí, ¿cómo le vas a hacer, lo vas a producir tú? ¿Tienes gente? ¿Te estás involucrando en la producción que de repente digas, bueno, yo quiero estos escenarios y que te digan, no va? Por completo, o sea, yo, este, todo lo que yo hago, bueno, a raíz de que ya, eh, pues sí maduré mucho artísticamente, entonces, eh, pues tomé muchas clases de producción, etcétera, de composición, de, eh, porque también soy compositor, pero eso, bueno, ese, ese es, ahorita te platico de eso. Pero, este, eh, como que fui evolucionando, 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 y ahora, eh, pues bueno, como comunicólogo, puedo dirigir mis videoclips, por supuesto. Entonces, y como productor musical, pues yo me produzco mis, mis álbums, entonces, yo estoy involucrado en todo, no puede haber, oye, es que mira, fíjate que, bueno, lo vamos a hacer acá, no, o sea, lo vamos a hacer donde yo lo necesito, donde yo me lo imagino, este, donde yo lo visualizo, siempre es así, o sea, se cuenta siempre es, yo ya sé, tengo como esa, no sé si es virtud, o, yo creo que es virtud, de saber siempre, siempre, sé lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo, dónde, con quién, o sea, es como algo, este, no sé, yo hace mucho tuve un cantabal, y pues, chambeaba de patrón, ¿no? Entonces, claro, entonces, este, como que siempre, me ha gustado como, esa parte de, de dirigir, de liderar, y, y este. Oye, creo que lo tuyo, lo tuyo es ser líder, entonces. Pues, yo creo que sí. Lo tuyo, lo tuyo es ser líder, estar al frente, aparte se te da, ¿no? Entonces, tienes este talento, tienes este carisma también, entonces siento que, pues ahí, es, es lo tuyo, se te da, y qué bonito que lo puedas, pues, mezclar, ¿no? Tu propia identidad, tu talento, con toda esta gama que tú tienes, de, de cantar, de, hasta de ser empresario, mira, ya no salí, compositor también, ¿cómo está eso? Sí, 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 no, bueno, es que, te digo que todo, todo se dio en el momento correcto, entonces cuando, cuando ya estaba a punto de terminar el ciclo del, del cantabar, que duró 12 años, muy bueno, mucho éxito, etcétera, fue como mi laboratorio, yo era el artista principal del cantabar, entonces, este, ¿no? Entonces era como, ok, los viernes eran míos, y yo ahí era donde yo cantaba, este, me daba vuelo, ¿no? Yo cantaba, con mi orquesta, y, y aparte, de lo que la gente quería escuchar, ¿no? Porque yo cantaba, pues, Emanuel, Luis Miguel, cantaba a Mijares, cantaba, este, Elvis Presley, era, era como complicado, de repente les metía yo Elvis, este, les metía dos, tres cositas de Sinatra, y me las, me las pasaban, porque yo les daba lo que ellos querían, a pesar de que, pues, bueno, no iban un viernes a escuchar Frank Sinatra, o sea, no iban un viernes, era un bar de despapalle, o sea, un bar de, de relajo, de, de fin de semana, de, ya sabes, sí, 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 del relajo. Pero bueno, como era un cantabar, se prestaba, porque todo el mundo cantaba de todo, entonces, este, era un momento en el que una hora, se detenía el cantabar, para poder escuchar el show, y la gente, este, le gustaba, porque, en un cantabar, tú sabes que escuchas de todo, todo, el que sí canta, el que más o menos canta, el que no canta nada, el que, no, el que se sube a gritar, y a echar el ajo, y ya, entonces, sí, entonces les gustaba, porque, pues, había un show profesional, a la mitad, y estaba interesante, entonces, era como el concepto de mi cantabar, entonces, siempre había un show en medio, este, y los sábados había rock, no, los sábados había mariachi, entonces, la gente cantaba como mariachi, no, estaba muy bueno, entonces, bueno, el chiste es que ese ciclo termina, y me pongo a componer canciones, porque un día, como que siempre me ha pasado eso, o sea, digo, híjole, no, pues, qué tan difícil será esto, y entonces, me pongo a hacerlo, y este, y resulta que ya, compongo una canción, mi primera canción, que está, por cierto, está a punto de salir, eh, se llama Dime que sí, y es una, una serenata, este, es una serenata, porque, porque fíjate que me puse a pensar, bueno, a ver, ¿sobre qué voy a componer? no sé, primero, tengo que ver algo, como que haga falta, como que las personas, si le voy al apuesto al amor, al desamor, no, esta parte, claro, pero entonces, me puse a pensar, oye, pues a ver, yo siempre he querido, haz de cuenta, siempre que te vas a declarar, no hay como una canción específica, que sea como para que te digan que sí, o sea, no, no encontré, el que te hace el preámbulo, digamos, ¿no? Sí, como que, como que llegan, y, no, el mariachi, bien padre, pero, pero no había, no encontré en todo el catálogo, ni, ni, ni mexicano, ni, de nada, este, una canción, que, fuera de, definitivamente, que estás abajo del balcón, y le dices, oye, pues es que, vengo a que me digas que sí, porque siento todo esto por ti, y me gustas por esto, y me encantas, y, entonces, surge esa canción que te voy a cantar más o menos, eh, dice, que hermoso lo que veo, que bonito lo que siento, al ver en tus ojitos, una luz tan especial, tu boquita azucarada, que me gusta cuando me habla, que seguro si la beso, me enamoro sin dudar, esa piel que me hipnotiza, en mi mente todo el día, y tu cuerpo tan perfecto, que mis ojos, vuelan más, así que vengo a que me digas, que sí, porque en mi mundo, no hay nadie más, que me interese, para volar, y tu sabes, que sí, que por eso, te quise cantar, así que vengo a que me digas, que sí, que yo sé, que te puedo dar, un amor tan singular, que nadie jamás, a ti te podrá entregar, así que vengo a que me digas, que sí, pues sí, acabó uno diciendo, que sí, definitivamente, para eso es, y lo curioso, es que se hizo, es una balada mexicana, porque ya me dijeron, que no puedo decir, que es mariachi, porque el arreglo, que le hice, no es, no tiene viguela, entonces no es mariachi, entonces hice una, hice un arreglo, muy pop, pero, con tintes, mexicanos, entonces suenan las trompetas, suena mexicano, y este, y vaya, la big band suena, como si fuera, un mariachi, así suena, entonces, era la idea, de hacer como una, una canción, totalmente, que padre, ya queremos escucharla, con los arreglos, con la música, con todo, pues la verdad, están a punto, de escucharla, porque, está ahorita saliendo, fíjate que está saliendo, en el programa, del Pumba, en la, la dueña, en la dueña FM, está saliendo ahí, en su programa, y muy pronto, van a, van a ver, grandes sorpresas, con esa canción, porque esa es una canción, que, como que está cerca, de todo lo que me gusta, ves, o sea, está el big band, pero, sonando, como mariachi, entonces, esa es una, es un experimento, muy interesante, que les va a gustar, muy, muy, pero muy digerido, esto de los ritmos, no hablas del big band, y que de repente, te dijeron, que no podía hacer esto, porque trae balada, y que es, este, mexicano, no sé qué, bueno, traes, traes muy, muy digerido, esta situación, tú lo, tú llevaste unas clases, de esto, o fue también, conforme, a la práctica, conforme, el día a día, te lo fue, te lo fue pidiendo, porque de repente, en cualquier profesión, nos pasa, ¿no? que de repente, salen cosas nuevas, tiene uno que actualizarse, y de repente, pues, si no tienes, a veces, el tiempo, para ir a un curso, o algo, pero la misma práctica, el mismo trabajo, del día a día, te va haciendo, que uno se vaya, enrolando, en esto, y a ti, en este caso, ¿cómo fue, cómo fue lo tuyo, Carlos, a través de, de un estudio, o fue, de una preparación, o, ¿cómo te preparas también, para antes de ir a cantar, traes una voz, realmente increíble? Gracias, qué linda, pues mira, en cuanto a la voz, he tenido una preparación vocal, de, de toda la vida, hasta que llegué, a un punto, en el que tuve un maestro, que era tan bueno, que, fue como el maestro, que me, que me dio, como un tip, tan específico, que no se los voy a decir, porque, en mi caso, me funcionó, me refiero, gracias a ese maestro, que me dio como ese tip, y esa técnica última, esa última técnica, este, pues yo ya no, ya no tomo clases de canto, o sea, a raíz de ahí, como que, me dediqué nada más, a los ensayos, a montar canciones, y a, y a no tomar más clases de canto, porque ya había tomado, todo, o sea, ya me habían, dado, y ya me iba a hacer, como más bolas, que, que en lugar de ayudarte, de repente, podría ser como que, decirte, ay, bueno, ya, no, o sea, ahora, por dónde, entonces, llegó el momento, en el que dijeron, bueno, hasta acá, y de aquí, tú ya tienes, eh, las herramientas, las bases, para poder desarrollar tu voz, ahora, nada más, sobre esto, que pocas nos dieron el tip, ¿no? Ya, ya sobre eso. Yo, en mi caso, así funcionó, yo sé, y entiendo que mis colegas, este, todo el tiempo están con clases, y está muy bien, o sea, cada quien, este, no, a mí, a mí ya no, como por ejemplo, te voy a decir algo bien curioso, eh, yo como que soy muy, muy natural, muy, eh, muy de, de, de sentimiento, y muy, eh, o sea, yo no finjo nada, es como, es como muy, como me sale en ese momento que estoy cantando, en ese momento lo sentí, en ese momento salió así, y, 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 y soy mucho de, de, de interpretar, pero, pero como sintiendo la música, ¿no? Entonces, entonces es como, de repente también mi composición, yo no tomé ninguna clase de nada, o sea, simplemente lo que hice fue fijarme como, como eran las canciones, que estructura tenían, como, este, y simplemente con lo que me salió literal del corazón, empezó a, 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 este, a fluir, y, y, y es muy chistoso porque yo siempre escucho una melodía en mi mente, la grabo, este, en mi, en mi celular, y luego se va armando el rompecabezas, ya después de tener como el coro, el verso, ¿no? Entonces, armo el rompecabezas, le pongo una letra, y es así como yo, yo compongo. Entonces, yo no tengo, no toco ningún instrumento, no sé tocar nada, y, este, y así me gusta que sea, ¿no? Como, como que, como que así soy, así nací, y que se quede totalmente natural, y, y, y sin tanta, porque sí tomé clases después de composición, ¿me entiendes? tomé un semestre de recursos literarios, que eso sí me ayudó, por ejemplo, eso, eso, por ejemplo, te explica, eh, todas las, el tipo de rimas que existen, cómo puedes, este, frasear, o sea, es, es todo una, una, una ciencia, ¿no? Una, pero, me di cuenta que, mientras más estudiaba, más técnico me hacía, y menos, me iba yo como a, a, a meter en la inspiración, y más en el, ah, no, es que, este. Como que cuidas tanto esas partes que de repente, deja un, dejabas de ser como tan natural, tan tú, y te estabas volviendo como que, con la estructura, ¿no? Exacto, te empiezas a encuadrar, y te empiezas a, a tecnificar, y no me gustó, esa onda de que, es que, no, esta palabra no, porque no rimaba de la manera, este, eh, que era, ¿no? Esta técnica que era la rima, X, ¿no? Sí, no me gustó, que me estaba, como que, clavando más, en, en la parte, eh, y, y, y dejando, por fuera la del corazón, no me gustó, entonces, nada más tomé primer semestre, y, y ya lo dejé, no, no, no me, no, te digo, mientras más estudio, en mi caso, ¿eh? Claro. Este, cada quien, sabe qué rollo, sí, 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 porque hay muchas personas que, claro, que les sirve mucho, y estudian, este, toda la carrera, y los semestres, y todo, está muy bien, pero, pero a mí no me, no me funciona, entonces, este, pues vaya, así compongo yo, ¿no? No compongo de silbidito, como, como José Alfredo, pero, este, porque, porque no, o sea, la melodía no, no la pongo yo, no, si no, la escucho en mi mente, es algo raro, pero la escucho, este, incluso la escucho cantada por alguien, no sé, es raro, es raro, es como, este, y normalmente me pasa cuando, cuando, cuando me levanto, fíjate que es muy curioso, porque, yo sí soy muy de, de levantarme tarde, ¿no? Entonces, no me gusta levantarme temprano, pero lo que pasa es que, a la hora que ya digo, bueno, ya me voy a levantar, no, todavía son las ocho de la mañana, no, toda otra hora, y ya me encuesto, cuando, este, ya, eh, me volví a acostar, y ya, entonces, de repente, es como que, empiezo a escuchar una melodía, y digo, chispas, no, 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 tengo que grabar esto, porque se, se me va a ir, o sea, ya no la voy a volver a escuchar, y es algo único, es algo que en ese momento pasa, si no lo tomas, puede ser, este, y a veces es medio confuso, porque a veces me despierto con melodías que ya existen, no, de canciones que ya conozco, y otras veces, si son melodías únicas, especiales, que nunca he escuchado, pero a veces las escucho con, hasta con cantantes conocidos, que es raro, entonces, pero digo, puta, si la tomo, no la tomo, o sea, es como, es muy raro, ¿me entiendes? es como decir, el poder, eh, decidir, si eso que estoy escuchando, es algo, que si es nuevo, o que es algo, que ya escuché en algún lado, entonces, a veces me llega a confundir, y digo, híjole, pues hasta escuché a Pedro Fernández en mi cabeza, ¿cómo, cómo, cómo, cómo voy a, entonces, como que, me suena que no, es que eso ya existe seguramente, ¿no? porque. Sí, si lo estoy escuchando con alguien que ya conozco, es como que probablemente ya existe, ¿no? Entonces, ustedes van a quedar con esta idea. Pero, pero, es rarísimo, es muy raro, y a veces digo, pero es que eso que estoy escuchando, no me, no me, no me funciona a mí, y entonces me vuelvo a acostar, pero hay veces que sí, me paro, grabo, y me, y me tengo que parar, o sea, es porque es este, es así, ¿no? En mi caso. Es que el mismo talento hace que te levantes de la cama. La inspiración, la inspiración. Sí, 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 llega como que a ver, o te paras, o lo pierdes. Claro. Así, entonces digo, no, pues sí, me paro, lo grabo, y este, y luego muchas veces me pasa, por ejemplo, con esta de Dime que sí, me pasó, que un día yo llegué a mi casa, estaba muy contento, me puse a tararear algo, mientras yo me hacía, la cena, y yo así, de repente, tararararara, y entonces, este, dije, ah, caray, espérate, o sea, eso que estoy tarareando, no suena tan tonto, o sea, suena, y resulta que fue el coro, de, de, de Dime que sí, o sea, todo empezó por el coro de, así que vengo a que me digas que sí, así lo escuché, literal, ¿no? o sea, y entonces dije, espérame, 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 eso, eso, eso es algo, eso no lo he escuchado en ningún lado, eso es algo que ahorita me, lo escuché en mi cabeza, y eso es, eso es, es por algo, y es algo importante, entonces, grabé el coro, y luego ya te pones a, 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 allá, a decir, a ver, ¿cómo sería el verso? Ok, pues así, y así, y así, y así, entonces, no sé, soy como que bastante, este, curiosito, tienes una manera muy, muy rara, de que, de cómo te llega la inspiración, sí, es, es curioso, entonces, este, está padre, pero pues está padre, porque no, yo no, como te digo, yo no toco un instrumento, y no, he tratado de tocar el piano, y, pues es que vemos detrás de ti un instrumento, por eso yo pensé que sí tocaba, es el piano de mi estudio, sí, pero eso, eh, lo utilicé para, aprender los acordes, para yo saber, este, de notas, de cifrado, o sea, yo sé lo básico de la música, es lo único que yo sé, o sea, es como, el cifrado de todas las notas, me sé dónde está cada nota en el piano, me sé acordes, pero hasta ahí, entonces, eh, yo pensé que, el tocar acordes me iba a ayudar a, a componer y a sacar, este, canciones, pero no, o sea, no, 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 no fue por ahí, no era por ahí, no, fíjate que el instrumento no me, no me da, y entonces, prefiero que me llegue solito, claro, y es válido, no, no todos vamos a actuar, o no todos nos va a llegar la inspiración de la misma manera, no, habrá quienes, como tú dices, estudien, estudien, ustedes echen la maestría, el posgrado, el doctorado y demás, y habrá quienes, no, quienes lo traigan de una manera muy natural, muy empírica, y también es válido, no, al final de cuentas, talento es talento, y es lo que estamos viendo contigo. Sí, bueno, pues gracias a Dios, este, nada más, literal, no, es gracias a él, que me dedico a esto, y gracias a él, este, pues tengo lo que tengo, como lo tenga, no, o sea, un poquito, mediano, como sea, no, entonces, este, pues sí, sí, sí me he dedicado como a, como a, profundizar en, 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 en el talento, como tú dices. Y aparte, modesto, porque dices, pequeño, mediano, no, gran, gran talento que tienes, de verdad, y lo pudimos escuchar, con los fragmentos de las canciones que nos cantaste, pero Carlos, se nos está casi terminando el tiempo, dinos, de verdad, en qué, eh, plataformas podemos escucharte, aparte de la de Spotify, cómo podemos seguirte en redes sociales. Miren, eh, búsquenme como Carlos, acuérdense que soy Carlos, porque luego, me confunden mucho con Carlos, pero no, soy Carlos Pallez, entonces, buscan, Carlos Pallez, con, eh, con P de papá, y Y, entonces, Carlos Pallez, en todos lados, Carlos Pallez oficial, eh, eh, en, en YouTube, en Facebook, en, en, este, o sea, si ustedes escriben Carlos Pallez, va a salir. Entonces, es TikTok, eh, Spotify, eh, bueno, Beezer, todas las plataformas, este, eh, no, no, Instagram, Facebook, y YouTube, este, entonces ahí me encuentran, toda mi música la encuentran en Spotify, en todas las plataformas digitales, y en YouTube te platico que, aparte de, de mi música, van a poder encontrar, eh, los programas, que no hablamos de eso, pero bueno, yo tengo un programa todos los miércoles, ocho y media de la noche, en mi Instagram Live, donde, donde invito, este, personalidades del espectáculo, y platicamos con ellos, entrevistamos, los entrevistamos, platicamos de su carrera, y yo canto. Entonces, es como formato de un, de un, este, de un programa de Late Show, pero, por Instagram. Y en YouTube, tenemos esos programas, eh, ya editados, ya con sus cortinillas, ya con sus subtítulos, este, ya producidos, ¿no? En, en Instagram están, totalmente en crudo, como salieron, como, como me conecté con el artista, sin editar, como salió, este, y pues estoy muy contento con este programa, porque he podido entrevistar a, a grandes personalidades, ¿no? Como Jorge Ortiz de Pinedo, este, entrevistamos a, que es otra faceta mía, como conductor ahora. Entonces, bueno, entonces, este, entrevistamos a Jorge Parcón, a la Chupitos, a, a los más grandes estrellas del doblaje, entrevistamos, eh, grandes cantantes, como Lisette, Aranza, Nadia. Sí, ahí es lo que estoy, ya te empecé a, a seguir. A estoquear. Claro. Ya vi que es Diedro, estás Aranza, a Nicolmeza, ¿no? Esa niña es una, es una chulada, síganla, síganla, porque es la, la trompeta. A Rubén Cerda. Ah, sí, pero esa niña sí, es lo que estoy viendo, que toca la, la trompeta, ¿no? Tiene 12 añitos y tenemos una colaboración con ella, este, por cierto, escúchenla, se llama Contigo Aprendí, Mariachi, y yo, yo canto y ella, y ella toca, todas las trompetas que van a escuchar ahí son de ella. Entonces, este, ella, ella toca jazz, y le, y es el, le dicen la niña de oro de la trompeta venezolana, es venezolana. Entonces, este, pronto vamos a hacer sorpresas con ella, ya van a ver. Y andamos muy movidos, andamos muy, este, pues, todo este tiempo de la pandemia a lo que me he dedicado es a producir. Todo el álbum se produjo en la pandemia, todas las colaboraciones, todo el, era un sueño para mí, poder colaborar con estos grandes artistas, ¿no? Aranza, y este, la Vic Pañez de México, que, como yo les comenté, pues, qué mejor colaboración, que un cantante con una orquesta, y la orquesta es, este, es una orquesta muy reconocida, que es como un artista, ellos son como un artista, entonces es, es la Vic Pañez de México, con Carlos Payez, Entonces, este, escuchen eso, porque está, está muy padre, y acuérdense, acuérdense, Monse, ahí, aplíquense, pónganse ahí, y le ponen Carlos Payez, para seguirme, pues, en todos lados, ¿no? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Yo ya te empecé a seguir, por supuesto, te estás haciendo, pero yo, rápido, rápido, empecé a buscarte, de hecho, yo ya te seguía en, en YouTube, porque me gustó mucho la, lo que me mandó este, Gabriel, y de verdad, empezamos a, a seguirte, me dijo, a mejor Gabriel, Monse, yo sé que te va a gustar, lo que te voy a mandar, y sí, le dije, que era encantada, le doy a Gabriel, por supuesto que sí, y de verdad, de verdad, Carlos, un gusto haberte tenido en este programa, y bueno, decirle a, a nuestras seguidoras, ahí de nuestros programas de, de radio digital, de solteras invisibles, y de mujeres, y bueno, pues ahí vamos ya a empezar a escuchar también tu música. Sí, y acuérdense, en vivo, el 21 de agosto, en el cuarto piso Show Center, que está en Arboledas, y este, voy a estar con mi orquesta, así que van a poder, escuchar un, un show que se llama, The Big Band Experience, donde vamos a poder escuchar, todo este álbum nuevo, más, los grandes clásicos de Sinatra, y este, Michael Bublé, y Robbie Williams, y así. Pues yo me, lanzo, para la Ciudad de México, a escucharte, por supuesto, ese día, así que aquí ya saben, en cabina, que no voy a estar el 21 de agosto, tengo que ir a escucharte, a disfrutar de tu show, de verdad, de verdad, ahí voy a estar, ahí vamos a estar con las, cámaras y micrófonos también, de Editorial Corporal, de Comunicación, pues para, para seguirte, para que nos des ahí unas, unas palabras, previo a tu, a tu gran evento, y por supuesto, que ahí, ahí voy a estar, ténganlo por seguro, porque ahí me encanta, me encantó, los pedacitos de, los fragmentos de canto, animaciones, que nos, que nos tuviste sabía encantar, y pues yo quedé, pero bueno, fascinada, de por sí me, me encanta este, este género, me gusta mucho, yo no soy de las que, lo pongo, fíjate que lo pongo mucho, cuando, tengo que concentrarme, realmente, para hacer un, un, un segmento, de alguna nota, pero no me gusta estar sin música, entonces, si yo pongo mi clan, me gusta, siento que hasta me concentro, ¿no? Y ahora que ya te encontré a ti, pues bueno, ya te voy a poner aquí, en mis horas de, de que tengo que escribir notas, a eso ahora te voy a poner. Me parece muy bien, porque, sí, como dices tú, es música muy bonita, que te ayuda a concentrarte, si trabajas, o también a relajarte, si estás para tomarte un vinito, muy a gusto, ¿no? Con la pareja, con la pareja, o sin pareja, ¿no? O sea. Claro, claro, claro. Pero sí. muchísimas gracias, unas palabras para despedirte, de tu público. Pues miren, la verdad es que, estoy muy contento, porque vienen cosas muy importantes, dentro de mi carrera, ahorita, en mi faceta, como, como productor, vienen cosas muy interesantes, metimos el álbum, a un concurso, muy importante, que no les puedo decir cuál es, hasta que tengamos resultados, les podré comunicar, porque no me gusta decir, nada, hasta que no hay nada. Claro. Entonces, este, pero, bueno, pues nada, que, que me escuchen, que me sigan, porque muy pronto van a, van a poder escuchar, grandes sorpresas, que, se van a sorprender, hay algo por ahí, con Carlos Cuevas, y hay, hay cosas, hay cosas muy interesantes, que, que, que vienen, este, y que pues, qué les puedo decir, o sea, siempre, siempre van a escuchar, haciendo cosas únicas, especiales para ustedes, que no, yo busco que sean cosas, que no existan en el mundo, que sean definitivamente, nada más, eh, mías, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí, ahí andamos, y próximamente, ese, ese sencillo que te canté, que es mi primera composición, lo van a poder escuchar en, en toda la radio, y, este, obviamente en las plataformas, pero, este, pero, pero se viene algo muy, muy interesante con esa canción, y ya verán. Claro que sí, por supuesto que te vamos a seguir, que te vamos a escuchar, y bueno, quienes también tengan la, la oportunidad de acompañarlo, el veintiuno de agosto, pues, ahí también vamos a estar, recuerdo, vamos a estarlo ahí subiendo también, a nuestras redes sociales, a nuestra página, de nuestra cadena informativa, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ahí vamos a estar subiendo la, la publicidad de este evento, para que a ustedes no se les, no se les olvide, no se lo pierdan, y también en nuestra página de SMC Superación TV, que aquí les recuerdo, en esta página van a encontrar exclusivamente, los videos de nuestros programas, así como el de, el de este que tenemos ahorita, de charlando con, y bueno, también van a encontrar nuestros links, de nuestros programas de radio digital, para que ustedes no se pierdan, que ya vamos a empezar a transmitir ahí, las canciones de Carlos, y pues agradecerte nuevamente, Carlos, que nos hayas permitido, platicar contigo este día, y también agradecerle, a Gabriel, que nos haya dado la oportunidad, de conocernos, y de llegar a todo el público, con este gran talento, y bueno, agradecer por supuesto, a nuestros corresponsales, en Argentina, Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyana, Magir, y en Honduras, a Celeste, gracias también, a los países, donde nos retransmiten directamente, Puerto Rico, Málaga, España, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Honduras, Chicago, Nueva York, muchas gracias, por la retransmisión, de cada uno, de nuestros programas, no se les olvide, descargar nuestra aplicación, en smcnoticias.com, ahí les va a aparecer, bienvenidos a Radio Superación, les pregunta, si desean descargar nuestra aplicación, ustedes por supuesto, le dicen que sí, y listo, ya nos van a traer aquí, en su celular, para que no se pierda, ninguno de nuestros programas, y recuerden, recuerden que también, está la página, de Al Ritmo del Albañil, para que ustedes puedan ahí también, disfrutar de nuestros programas, notitas de interés, alguno que otro chisme, y por qué no, también alguno que otro meme, y muchísimas gracias, Carlos Páez, por haber estado con nosotros, este día. No, yo encantado, Monse, gracias por la invitación, como dices, gracias a Gabriel, que nos puso en contacto, gracias a todos, a todas las personas, que nos hicieron favor, de escuchar, y pues, sigan, sigan la música, síganme, y vienen cosas muy interesantes, este, pues nada, saludo a todos, a todos, en todos los rincones del planeta, donde, tú mencionaste que nos, nos van a ver, y nos van a escuchar, entonces, bueno, lo bueno es que estamos en todas las plataformas, así que no importa si eres de Argentina, de Colombia, de Bolivia, puedes escuchar a Carlos Páez, y este, ojalá los podamos ver muy pronto en vivo. claro, y por supuesto que te esperamos aquí en Oaxaca, México, también necesitamos disfrutarte aquí, por supuesto, también, ojalá, ojalá, pronto, pronto te tengamos acá. ojalá, ojalá que sí, Dios te oiga, porque, este, eso querrá decir que ya, ya esto, ya, ya estamos saliendo de esta situación, ¿no? porque los shows en vivo estamos, estamos absolutamente atorados, todavía, entonces, bueno, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, paso a pasito, dijeron por ahí. Tengan fe, y lo más importante, cuídense, síganse cuidando, porque no importa si se vacunan o no, eh, abusados. Exacto, aún con vacuna tenemos que seguir cuidándonos. También quiero agradecer a mi Gerencia General de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medios de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, pues las facilidades prestadas para la realización de este programa. También, gracias a nuestro amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, por las facilidades, el apoyo y la confianza a una servidora para la realización de este programa. Esto fue charlando con Carlo Pallés, y se despide de usted de su amiga Monza Rattori Vio López. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Claro que sí. Chao. Cuídense. Mezcal Embajador Mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 ml. aprueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.